Hablamos de playas. Manu, yo he metido esto del chat GPT, que todavía no me aclaro mucho, pero ya me has enseñado tú, como siempre, y hemos puesto qué playas son las mejores de la Comunidad Valenciana. La verdad es que nos hemos sorprendido, ¿no? Pues sí, nos hemos sorprendido, Silvia, porque le hemos preguntado a la Inteligencia Artificial cuáles son las cinco mejores playas de la Comunidad Valenciana. Y las respuestas sorprenden, porque, aunque sí que hay algunas de esas señaladas por todas las rutas, como playas estrella, hay alguna otra que creemos que la Inteligencia Artificial la ha señalado más por popularidad que por aquello de ser la mejor. Pero así todo, nosotros vamos a hacerle caso y vamos a enseñaros la respuesta y vamos a recorrer la Comunidad Valenciana buscando esas cinco mejores playas, según la Inteligencia Artificial, para este verano. Y empezamos en Castellón. Lo hacemos en la playa del Boramar, en Benicassim. Una playa de arena fina y de suave pendiente, con un canto visual único. Un paseo marítimo que permanece cerrado al tráfico y por el que podemos disfrutar de bicicletas, patines y un espacio ideal para caminar con niños. La playa del Boramar ha sido galardonada con bandera azul. Y desde ahí nos venimos hasta Valencia, hasta la playa de La Devesa, porque hay tan solo 15 minutos de la capital. Se encuentra esta playa en El Saler, una costa de 5 kilómetros de arena fina y dorada, cuyo atractivo la hace única en el municipio. Otro de los puntos fuertes es la proximidad con el Parque Natural de La Albufera, un espacio pleno de tranquilidad y digno de visita. Desde ahí vamos un poco más hacia el sur y llegamos hasta la playa del Dosel, en Cullera, un espacio de gran belleza paisajística y una de estas que creemos que sí que es un gran acierto. Con uno de los cordones dunares más representativos de la Comunidad Valenciana, por su longitud, anchura y riqueza florística, la playa del Dosel forma parte también del Parque Natural de La Albufera. Vamos de camino del sur y nos paramos en la playa de La Higua Blanca, una playa situada en la desembocadura del río Bullen, que dispone de unas dunas que la dotan de un ambiente natural y tranquilo para pasear, disfrutar del mar y de los diferentes deportes acuáticos que en ella pueden realizarse. Durante el verano además cuenta con instalaciones en las que poder disfrutar también de ese aperitivo frente al mar. Y por último nos vamos hasta la playa Carrer del Mar, hasta el Campello en Alicante, porque aquí se encuentra esta playa, una de las playas de arena más recomendables por su agua limpia y cristalina. Abarca desde la lonja de los pescadores hasta la desembocadura del río, el discurrir de un paseo con numerosos servicios, sin duda un espacio de lo más agradable para pasar el día. Así que Silvia ya lo ves, esas son las respuestas que el chat GPT nos ha dado a esas cinco mejores playas. No sabemos todavía si el tiempo del fin de semana nos permitirá ir, pero sí que está bien que vayamos anotándolas, porque estamos ya en junio y toca empezar a hacer los planes del verano. Así es, oye, que me encanta esto de la inteligencia artificial. Si quieres vamos preguntándole más cosas a lo largo de la semana, luego buscamos a ver qué le preguntamos. Yo le he preguntado por las vacaciones. ¿A qué te refieres? Ah, sí. Bueno, pues pregúntale a ver, porque no sé si nos vamos de vacaciones, Manu. Estas cosas no se preguntan, es que no entiendo nada. Bueno, que estamos a jueves, eso sí que lo tengo claro, Manu, y que, como siempre, nos propones una serie de planes destacados. La primera me encanta, lo vimos esta semana, esa exposición sobre el manto de la Virgen. Pues sí, estos los hemos seleccionado nosotros, no tiene nada que ver la inteligencia artificial. Aquí hemos hecho trabajo minucioso de selección y es que lo primero que queremos ofreceros es esta exposición, una exposición que se encuentra en el Museo de la Seda de Valencia y que celebra el centenario de coronación de la Virgen de los Desamparados, la patrona de los valencianos, y que está dedicada en exclusiva a ella mediante ornamentos litúrgicos, esculturas e imágenes. Bajo el nombre 1923-2023, el centenario de la coronación en el Museo de la Seda, podemos disfrutar de esta exposición que es diferente y muy especial, porque en ella encontramos el famoso manto de los juguetes Paya de Ibi, que por primera vez llega a la ciudad. Un manto que se realizó como ofrenda a las Virgen de los Desamparados en esta localidad valenciana, de la que también es patrona. Ornamentos litúrgicos, esculturas e imágenes complementan esta muestra, de la que tenemos más información en el digital 7televalencia.com. Y Valencia acoge desde la semana pasada un nuevo espectáculo teatral y circense. Bajo el nombre del Circo Encantado, este show llega a la ciudad con un espectáculo familiar y terroríficamente divertido. Las carpas de este siniestro y entretenido circo están montadas en la antigua estación del Grau hasta el próximo 25 de junio. Una propuesta que combina diversión y terror, un espectáculo que pudimos conocer de cerca en esta casa la semana pasada y que puedes recuperar en nuestras redes sociales. Y llega, Silvia, la época del año que más me gusta a mí, porque este fin de semana comienzan los festivales. Por fin podemos volver a bailar al aire libre. Ay, los festivales, Imanu. ¿Dónde te vas, por cierto? Pues este fin de semana tengo que decirte que hay un poco para todos. Uno para mí y otro más para ti. Seguro que el mío es más reggaetón. No, al revés. Al revés. Vaya. Porque el perreo... Seguro que me ha puesto en algún festival de estos antiguos, los 90. Oye, Camilo. Los 90, que está bastante... Que lo conocí también las canciones. Pues nos vamos a cruzar. Yo me voy a los 90 y tú al reggaetón. Pues sí, porque nos vamos... Porque, atención, el perreo intenso llega a la ciudad de Valencia que lo hace mañana con el festival I Love Reggaetón. Después de haberse celebrado en diversas ciudades como Madrid, Canarias y Bilbao en años anteriores, el evento llega a la capital del Turia y promete ofrecer a los asistentes una experiencia con los temas más emblemáticos del reggaetón. Entre los artistas confirmados nombres como Sion y Lennox, Lorna, Jandari Justin, José Rico, Ángel López, Ormani García, Dani Romero o Jimmy Bad Boy. Y escuchamos alguno de esos temas que podremos perrear. Bueno, Silvia, ya lo ves que nos pillan bailando. Perreo del clásico, el de siempre. Oye, tú perreas bien, ¿eh, Manu? A ver si me das un poco... Yo esto del perreo no lo cojo. Sí, debes practicar, ¿eh? Todo es... Ya, vale. Hacer un poco de ejercicio y de sentadilla. Bueno, vamos con los 90, por favor. Vamos con... Y vamos hasta el sábado, porque decíamos fin de semana de festivales. Y el sábado un festival que llega también los 90. El festival Remembers Love the Nineteens llega a Valencia. Un festival que promete ser el festival más nostálgico que se recuerde. Un festival dance con más de 20 artistas divididos en dos escenarios, dance y pop, con artistas de la talla de Chibovallo, OBK, Modestia Aparte, DJ Quicksilver, Martina, Jem, Snap y muchos más que, Silvia, seguramente tú habrás bailado muchas veces, ¿eh? Hombre, a mí me tienes que ver bailar, ¿eh, Manu? Que ahora... Vamos a escucharlo, porque esto es más de la mano arriba. Sí, yo era de la mano arriba. Vamos a ver cómo bailaba, ¿así bailaba yo?